Seis nuevos ejemplares de cangrejo rojo fueron hallados en la laguna La Pampa del municipio de Villanueva por personal de la CAS, situación que pone en alerta a la Autoridad Ambiental, pues este animal, además de afectar negativamente la salud humana, se alimenta de especies nativas y destruye los bordes de los ríos y lagunas. Seis especímenes de cangrejo rojo fueron hallados y capturados en la más reciente visita de inspección adelantada por la CAS a la laguna La Pampa de Villanueva, donde además se evidenció un daño a los peces nativos y al ecosistema que habita en este espejo de agua. Efectivamente durante el día 10 y 11 del mes de julio del 2024, la Subdirección de Autoridad Ambiental realizó un seguimiento a la presencia de cangrejo rojo presente en una laguna llamada La Pampa del municipio de Villanueva, Santander. Se logró la captura de seis individuos de esta especie, por lo cual se recomienda a la población en caso de avistamiento de esta especie, informar a las autoridades locales de salud para poder seguir realizando los seguimientos respectivos, debido a que ocasiona daños ambientales a otras especies nativas de las fuentes hídricas. Durante la inspección se contó con la participación activa de la Secretaría de Salud Departamental y Municipal, destacando la colaboración interinstitucional al abordar esta preocupación ambiental que genera la especie invasora. Ambientalmente tenemos daños geográficos en las cuencas donde se ubican debido a que para sus nidos hacen huecos dentro de las tierras o arcillas que presenten las fuentes hídricas, generando erosión en algunos casos. También consumen desde vegetales hasta invertebrados en su dieta, por lo cual se ve afectada la producción de huevos de otras especies, tanto peces como invertebrados nativos de las fuentes hídricas. Los ejemplares recolectados han sido trasladados a la sede principal de la CAS para su estudio detallado. Además, los profesionales de la corporación continuarán con el monitoreo constante de esta especie.